Necesito tu amor Para ser más feliz Necesito tus ojos, necesito tu cara Te necesito a ti Necesito tu amor Para ser más feliz Quiero sentir tu vida Quiero verme en tu sombra Quiero vivir en ti Necesito tu cuerpo Necesito tu boca Necesito tus besos Porque me siento sola Necesito tu amor Para ser más feliz Quiero sentir tu vida Quiero verme en tu sombra Quiero vivir en ti No, 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 no Necesito tu amor, para ser más feliz, necesito tus ojos, necesito tu cara, te necesito a ti. Cuando vengas a mí, sentiré tu calor, cuando abraces mi cuerpo y me quemen tus labios, sentiré más tu amor, necesito quererte. Y sentir que me adoras, necesito tenerte, alegrando mi alcova, necesito tu amor, para ser más feliz. Quiero sentir tu vida, quiero verme en tu sombra, quiero vivir en ti. Quiero sentir tu vida, quiero verme en tu sombra, quiero vivir en ti. Quiero sentir tu amor, necesito tu amor, necesito tu amor, necesito tu amor, necesito tu amor.